Nunca te olvidaré, aunque no estés conmigo, porque te llevo dentro de mi sangre de vino. Siempre te esperaré, porque sé que me quieres, vivir sin ti no es morir, pero el vino me ayuda a no morir sin ti. Ven a mi lado amor, ven que te quiero tanto, ven a calmar el llanto, que a él lloró por tu amor, pues si vienes a mí, mi alma renacería, y por ti todo haría, para vivir feliz. Ven a mi lado amor, ven que te quiero tanto, ven a calmar el llanto, que lloró por tu amor, pues si vienes a mí, mi alma renacería, y por ti todo haría, para vivir feliz. Para vivir feliz.